Fue la noche de los Obama. Recibidos en la Convención Nacional Demócrata como estrellas de rock. El expresidente Barack Obama expresó con entusiasmo su apoyo a Kamala Harris como candidata presidencial demócrata. No necesitamos cuatro años más de fanfarronería, torpeza y caos. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está lista para una historia mejor. Estamos listos para una presidenta Kamala Harris. Los Obamas criticaron fuertemente al candidato republicano y expresidente Donald Trump. Aquí tenemos a un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó por su escalera mecánica dorada hace nueve años. Ha sido un flujo constante de quejas y agravios que han empeorado ahora que tiene miedo de perder ante Kamala. Durante años, Donald Trump hizo todo lo que estuvo en sus manos para que la gente nos temiera. Su limitada y estrecha visión del mundo lo hizo sentirse amenazado por dos personas trabajadoras, exitosas y con un alto nivel educativo que casualmente son negras. Este jueves, Kamala Harris aceptará formalmente la nominación de su partido para presidente en la convención. Esto la convertirá en la primera mujer de color en liderar la candidatura presidencial de un partido importante. Tras reformular radicalmente la carrera presidencial al respaldar a Harris con el apoyo de importantes figuras como los Obamas, los demócratas están entusiasmados con el eslogan de esperanza y cambio. Y vamos ahora a Chicago. Benjamín Álvarez está ya cubriendo para nosotros esta convención demócrata. ¿Qué tal, Benjamín? Bueno, hace casi dos décadas los Obamas llegaron a representar la esperanza y el optimismo. Ahora le pasan la antorcha a Kamala Harris. ¿Qué reacciones han levantado las apariciones de Michelle y Barack Obama en la convención nacional demócrata? Buenas tardes, Silvia. Efectivamente, como mencionabas al inicio del programa, fueron dos discursos electrizantes. Vimos ambos discursos, los de la ex primera dama Michelle Obama, que empezó y que también realizó la introducción a su esposo, el expresidente Barack Obama, desde acá abajo, desde el piso en la convención demócrata en Chicago, donde actualmente se están realizando los test técnicos para la jornada de hoy. Fueron discursos muy electrizantes, pero al mismo tiempo ambos, Michelle y Barack, dijeron que es importante actuar, no descansar, no bajar los brazos, no decir que esto ya es un... que ya ganaron prácticamente la elección. Aprovechar este hype, aprovechar la energía de Kamala Harris, que fue nominada oficialmente, va a aceptar esta nominación el día jueves con un discurso. Pero la campaña ha recalcado que es importante que estén los expresidentes, no solo los Obamas, Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado que habló el día lunes, que fue también candidata a los demócratas, y el día hoy, día miércoles, que se espera la aparición del expresidente Bill Clinton. Bueno, como lo has dicho, Bill Clinton y además el compañero de fórmula de Harris para la vicepresidencia, Tim Walls, van a hablar este miércoles en la cita de los demócratas. ¿Qué podemos esperar y cuánta expectativa levanta a Walls en el partido? Prácticamente los delegados de Minnesota, donde Walls actualmente es el gobernador por segunda vez, la energía se notaba cada vez que mencionaban, o el estado de Minnesota, o mencionaban a Tim Walls. Eso fue bastante interesante también el día de ayer, porque ambos Kamala Harris y Tim Walls realizaron un acto de campaña en Milwaukee, donde se realizó la convención republicana hace apenas algunas semanas, en el momento donde terminó este roll call, que es simbólico, donde los delegados de todos los estados en Estados Unidos dicen que van a dar su voto de los delegados a Kamala Harris como la candidata demócrata en ese momento aparecieron en las pantallas gigantes acá agradeciendo el apoyo. Eso fue bastante interesante, esto de juntar dos estadios con simpatizantes de Kamala Harris.